Muy bien, muchas gracias Pueden fingirme tus labios y un beso te doy Pueden fingirme tus manos cuando acaricias mi piel Pueden fingirme tus gestos, tu risa y tu voz Puedes fingir que me amas con el corazón Puedes fingir en la cama que soy el mejor Puedes mentirme mil veces y si tú quieres mil más Pero tus ojos me dicen toda la verdad Que todo acabó, que ya te perdí Que no hay en tu cuerpo una huella de mí Que todo acabó, que no hay más que hablar Que hace ya tiempo me dejaste de amar Me puedes mentir con el corazón Puedes fingir tu cuerpo haciendo el amor Me puedes gritar que soy el mejor Te enciendo en tu vientre tu loca pasión Pero tu mirada ventana del alma No miente mi amor No, 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 no Puedes mentirme mil veces Y si tú quieres mil más Pero tus ojos me dicen toda la verdad Que todo acabó, que ya te perdí Que no hay en tu cuerpo una huella de mí Que todo acabó, que no hay más que hablar Que hace ya tiempo me dejaste de amar Me puedes decir con el corazón Que puedes fingir tu cuerpo haciendo el amor Me puedes gritar que soy el mejor Tenciendo en tu vientre tu loca pasión Pero tu mirada ventana del alma No miente mi amor Pero tu mirada ventana del alma No, no miente mi amor